Aquí lo tenemos, aquí está, con su gato, su inseparable compañero. ¿Cómo está mi buen amigo Gringo González? Otra vez un saludo, otra vez le doy la bienvenida. Muchas gracias. ¿Se acuerda que a las seis ya nos saludamos, no? Claro que sí, 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 de entrada. Porque uno a las seis a veces anda con piloto automático y después no se acuerda qué hizo, no? No es el caso de Reino. No, no, no. ¿Te acuerdas lo que dijiste al inicio del programa? Dije varias cosas, hágame, simplemente debí una pauta y yo desgloso. Estaba con piloto automático. Solo dígame una pauta nada más. No, nada, no, está bien. Yo me acuerdo de todo. No, está clarísimo. Bien, estamos acá para hablar de deportes. Ayer se dio un partido muy interesante, lo que lo habíamos anticipado. Nacional Potosí le va a ganar a Real Santa Cruz, ¿se acuerda lo que le dije? Sí, dijiste, ¿verdad? Que se va a desinflar Real, dijiste, ¿no? Una cosa así. Sí, se desinfló. Empezó. Pero dio buena lucha en el partido, a decir verdad, dio una lucha muy interesante. Porque el compromiso daba incluso para un empate. Pero creo que el arbitraje nuevamente fue un protagonista innecesario en el Balompié Boliviano. Creo que en todos los partidos se está haciendo así. Espero que hoy en la noche no sea así. Ya ha pensado en la apuesta. Esperemos, esperemos. La gente está esperando. Potosí, por ejemplo, debe haber unas dos o tres personas que nos ven allá que quieren saber qué pasó, cómo fueron los goles, qué pasó. ¿Tenemos las imágenes? Con alma de Potosí, ¿no? Veamos el siguiente video. Este es el resumen del compromiso nacional Potosí contra Real Santa Cruz. Rápidamente, Daniel Mancilla, a los 11 minutos del compromiso, marcaba de esta manera el 1 a 0. Daniel Mancilla, capitán, se pone esta casaca y Mancilla juega muy bien. Llegó a 10 strongs y era suplente del suplente entre los suplentes. Vaya uno a saber qué es lo que pasa con algunos jugadores. Rinden con otras camisetas. Jairo Jan, minuto 14. Los dominicanos, velozísimos, desborde por la banda derecha. La habilitación, Jairo Jan, uno que ya está habitualmente marcando con la casaca de Real Santa Cruz, es precisamente este hombre. La delantera de Real Santa Cruz creo que fue muy bien pensada. Es uno de los más efectivos y más veloces del torneo. Los minutos transcurrían y David Valencia marcará el 2 a 1. Ahí está con un festejo diferente. Coreografía incluida. Una coreografía. Está bueno. Bien, los minutos pasaban y llega esta jugada. No se me pueden quitar la hora. El graf, sí. El graf, por favor, señor director. Ahí, sí. El juez del compromiso dice que hay posición adelantada. Este era gol de? De Real Santa Cruz, era el 2 a 2. De Real Santa Cruz. Y creo que, no sé, de forma muy milimétrica. Los de Real Santa Cruz estaban molestísimos. Los cruceños se fueron en busca del empate y en un contragolpe llega esta jugada, donde Diego Navarro va a marcar el tanto del 3 a 1. Qué mala defensa, ¿no? Qué descoordinación. Vean ustedes, sigan la jugada, por favor. Y van a ver ustedes los desaciertos, ¿no? Mira, mira acá. El arquero se ve ido en busca de la última jugada. Claro, corre, ¿no? Tiro de esquina. Sí, sí, sí. Y claro, a la vuelta, mira, ese que no puede controlar la pelota. Lo exige a su golero, ¿no es cierto? Claro, él sale, queda muy desacomodado. Y fíjate, eran cinco hombres, cinco. Contra dos. Cinco de Nacional Potosí. Así imposible. Imposible. Bien, ganó Nacional Potosí. Se empezó a desinflar Real Santa Cruz. Creo que tengo que disculparme con el equipo blanco, porque yo dije que se va a desinflar de forma desastrosa. No fue así. Hizo un muy, pero muy buen partido. Lastimosamente perdió. Muy bien, estamos volviendo a ver los goles. ¿Van a venir algún día acá, compañeros? Vengan. Volvamos, por favor. Gracias. Gracias. Bien. No fue lo único anoche. No fue lo único. El de Oriente Petrolero, que igual, tengo mis deparos. Tuvo cosas futbolísticas interesantes y cosas extra futbolísticas deplorables. Vamos con las primeras. Vamos con la primera. Se suponía que Oriente podía haber tenido una noche tranquila, ¿no es cierto? Empezar a reencontrarse con la senda del triunfo, sumar primeras importantes unidades. Tiene cuatro, por cierto, en la tabla, pero, digo, empezar a engrosar su registro. Y se encontró con un equipo respondón, ¿sí o no? Al principio le costó. Guavirá, sí. Iba a ser un trámite en principio, ¿no? Pero no fue así al inicio. Tuvieron que expulsar a un jugador de Guavirá para que Oriente sea superior. Acá el gol de Juan Alexis Rivera, minuto 24, la tecnología del VAR. Entiendo yo que genera mucho más polémica y hace más pausado el fútbol boliviano. Si antes era pausado, con el VAR, ya le digo, mucho más pausado y más polémico, porque nadie queda conforme. Y es que se objeta bastante de que, está bien, la tecnología es buena, pero los que manejan la tecnología no se han capacitado muy bien. Este fue un penal, ¿no? Sí, Enrique Hurtado, minuto 45, con 8 de adición, para poner las opciones 1 a 1. Y cuando ya terminaba el primer tiempo, llega la doble tarjeta amarilla de Walter Antelo, jugador de Guavirá, y Guavirá se queda con 10 jugadores. Hasta ahí, todo estaba bien, iban empatados, eran partidos de ida y vuelta, pero ya con 10 jugadores, Guavirá, Oriente supo sacarle partida. Carlos Roca, al minuto 48, pone el 2 a 1. Buen gol. Y lo demás ya es historia, porque Oriente supo aprovechar muy bien la ventaja comparativa que tenía en relación a Guavirá. Ahí el centro, que viene desde la preferencia, la banda derecha, como usted prefiera, y Roca, que viene desde atrás para marcar el 2 a 1. Buen gol, ¿no? Buen gol, muy bien. Fuerte. La puso muy bien, muy bien, muy bien empateado. Daniel Rojas, minuto 66, qué tremendo error lo pescaron. ¡Y solo Suárez! Se va cerca, pero muy cerca. El gol de Facundo Suárez, que al final va a terminar marcando. Otra de Oriente Petrolero. Disparo y a cualquier parte. Tenía la opción de habilitar a su compañero, pero quiso definirlo. Aunque sea pegarle al arquero, que le llegue al arquero, pero mira dónde le pego, con el tobillo le digo. Dale, vamos. Los minutos pasaban y Oriente era superior, y la superioridad se traduce en goles. Este es Daniel Rojas, minuto 66, un jugador que podría llegar a Bolívar o a Diez Strong. Se dice que... Eso hablaba ayer justamente Juan Pastén, ¿no? Sí, sí. De este jugador Rojas, ¿no? Era la referencia que hacía. Daniel Rojas, sí, minuto 66. ¿Es juvenil? Es joven. Creo que en Bolivia le decimos joven a los que están hasta los 23, 25 años, cuando en otros países ya están fogueados totalmente. De acuerdo. Jóvenes para el fútbol, pero no para otras cosas, porque vida nocturna muchos tienen. En fin, minuto 66, pone el 3 a 1 y Facundo Suárez estaba con la espinita de marcar su gol. Y mire qué gol se marca Facundo Suárez. Deja a dos defensores en el camino y marca de pierna zurda uno de los refuerzos que llegó a Oriente. Por lo menos con equipos de menor valía aparece y aparece muy bien, pero con equipos grandes y fuertes desaparece. La deuda pendiente de Facundo Suárez es marcarle a Blumen, marcarle a Bolívar, marcarle a Diez Strong, a los denominados grandes. Porque a los de la mitad de la tabla para abajo les viene marcando y bastante. Bueno, toma oxígeno el equipo de Sánchez, esa es la buena noticia para los orientistas. Real Santa Cruz frena, vamos a ver cómo sigue la próxima fecha, cómo le va. Lo negativo, para no salirnos del tema de Oriente Petrolero, son las imágenes que vemos a continuación. Hay muchas personas que se disfrazan de hinchas, son grupos vandálicos que se disfrazan de hinchas. Y que, mire, sacando el dato, a los policías no les pagan un peso extra por ir al estadio. Van y para el colmo se hacen silbar, se hacen golpear. Creo que el Verde Olivo va y hace un servicio a la sociedad. Y terminan con estos disturbios, hinchas que terminan golpeando a los policías. O, lógicamente, el policía está en todo su derecho de sacar el gas pimienta. Mire ahí, son grupos delincuenciales. ¿Pero por qué se produce esto? ¿Cuál fue el motivo? El motivo empezó por una jugada en la que los de Oriente Petrolero entendían de que, bueno, eran los beneficiados. Comenzaron las silbatinas, hubo amagues de pelea con algunos pocos hinchas del equipo de Guavirá. El Verde Olivo evitó eso y, bueno, los hinchas de Oriente Petrolero se fueron con todo contra los efectivos policiales, que eran en menor cantidad los efectivos. Mire, pobre policía, ahí van unos diez a darle patadas. Reitero, al policía no le pagan un peso por estar ahí. Creo que tranquilamente estarían en su casa. Pero así le pagaran lo que le pagaran no corresponde, ¿no? Estamos hablando de escenas que, sin duda, no están bien. Pero la verdad es que no entiendo cuál es el problema. No me queda claro. ¿Cuál es el origen de la disputa? ¿Una jugada mal cobrada, etcétera? ¿Por qué se concentran en ese lugar? Hubo cierto amague, discusiones. O había hinchas de Reada y de Guavirá. De Guavirá, perdón. Hubo cierto amague y, obviamente, el policía está ahí para poner orden y evitar. Y luego los que terminan pagando. Y ahí terminan pegándolos a los policías. Los policías también son humanos, tienen su familia, los esperan en casa. Y que llegues con las malas noticias de, oye, ¿cómo te fue? Pues no, me terminaron dando diez patadas. Sí. Es muy lamentable. Imágenes que no queremos ver, obviamente, en nuestros escenarios deportivos. Sí, cortala, por favor. Que, lamentablemente, se han registrado ayer. Esperemos que todo vuelva por el sendero de la normalidad. Gana tu equipo ya, tranquilo, celebra, festeja. Claro, hay que ser buen ganador, buen perdedor. Así es. Porque hay malos ganadores también. Sin duda, sin duda. Repasamos un poquito la fecha que nos queda de la fecha 6. Que con estos dos partidos que sintetizaba Remy arrancó. Y va a continuar hoy, ¿sí? Hoy, mañana. Inclusive pasado mañana creo que sigue todavía esta fecha 6 que se dilata. Tenemos los cuadros, por favor. Vamos a mostrarles enseguida nomás cómo sigue la fecha número 6. Hoy, miércoles, tenemos tres partidos, ¿sí? Tres partidos. Yo creo que el más importante es el que lo tenemos al final. Entre Díaz Truengues y Olua Reddy. Pero empecemos entre Real Tomayapo contra la U de Vinto. A las 3 de la tarde en el Estadio Cuarto Centenario. Recuerdo un titular del periódico El País de Tarija que dicen que sí o sí tienen que ganar hoy día los de Tomayapo. Porque si no lo rajan al técnico. Pero además que están disputando puntos por el descenso. Es un rival directo en la lucha por el descenso, ¿verdad? Si eventualmente Tomayapo ya está pensando en el descenso. Para ver cuál de los dos es más malo. Sí, pero además cuál suma, ¿no es cierto? Porque aquí ya la tabla de abajo va a ser muy importante. Entonces Tomayapo recibiendo a U de Vinto comienza. Luego sigue con Sucre. U de Sucre. Otro que está con problemas. Otro que está con problemas. Que no la va a tener nada fácil frente al Royal Party. A las 6 de la tarde en el Patria. Y lo que decía Remy, cerrando en el Siles 20-15. Horario poco habitual, ¿no? Porque generalmente los partidos son a las 8, ¿no? Sí. Es el tema de la televisación. Supongo que eso lo coordinan entre los... La dirección de competiciones con el tema de la empresa que transmite los partidos. Correcto. Estos son los de hoy. Y vamos a repasar, ya que estamos, los de mañana. Mañana juega Bolívar. Recibe la visita de Palma Flor a las 3 de la tarde en el Siles. Eso está confirmado también, ¿no es cierto, Remy? Sí, confirmadísimo. Sí. Y en la noche, 19.30, en Santa Cruz, Blumen Wielsterman. Un lindo partido también, sin duda. Y cerrarán el viernes, pasado mañana, enfrentándose Aurora e Independiente a las 19.00. Nos imaginamos en el Estadio Capriles. ¿O dónde va a ser? ¿Se confirmó? Tiene que haber el tema del cambio porque el claviles está en refacción. Todavía no han dado un informe, pero preliminarmente se puede dar fe de que se guardará en el Estadio Patria. Seguro que sí. Está en andamiento la fecha número 6. La tabla de posiciones obviamente no ha variado significativamente. Sigue siendo Always el puntero. Esta noche vamos a ver qué sucede. ¿Qué se dice? ¿Hay alguna notita respecto a los preparativos para el partidazo de esta noche? Mire, la gente me ha estado escribiendo y me dice, ¿qué le vas a apostar al gringo González? Ah, eso es. Quiero preguntarle a usted, ¿qué se anima a apostar? ¿Ustedes habitualmente apuestan? No. ¿No? No. O sea, a presión mía, ¿usted va a apostar esta vez? Sí. Me has dominado, me has hecho trizas, como hace Pastén conmigo todos los días. ¿No? Me hacen trizas, me batean en el suelo. ¿Por qué? Vos me pegas, el otro me revuelta. ¿Por qué se siente tan...? ¿Por qué eso mismo digo yo? ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? Nada. No se siente agredido, gringo. No, no. Su equipo va a ganar hoy. Usted va a tener la oportunidad de vengarse con este pechito goleador. Esta noche mi equipo va a ganar. Tengo esa absoluta certeza. ¿Le parece bien unas salteñas, unas llauchas más paseñas? ¿Para usted y para mí? Dos. ¿O va a ser comer de la manga a todos estos sinvergüenzas que no dicen nada? Ni se animan a dar un pronóstico. Me dejan solo todo el tiempo. Yo creo que entre los dos. Bueno, si están dispuestos todos a pagar, lo hacemos conjuntamente. Tenemos una alta chance de ganar. Si gana nuestro equipo, el problema es que todos aquí son bolivaristas, estronguistas. Si todos van, luego me van a entregar cada uno a una llaucha a mí. Y bueno, yo me guardaré para lunes, martes, invitaré a los amigos, yo voy a llevar a la familia. Guardes una llauchería en la esquina. Hago una llauchería en la esquina, algo tengo que hacer, porque si no me va a tocar pagar a mí, a todos. Exacto, no es negocio. Por eso digo, dos llauchas. Dos llauchas. Una para usted y una para mí. Me parece bien, con su cafecito, el estilo paseño. Ya. Llaucha con café. Vamos. Vamos, vamos. Bien. Trato hecho. Y a propósito del partido que se va a tener esta noche, Always Ready, aunque usted no lo crea, es el favorito. ¿Por qué? Porque llega invicto, llega sin conocer derrotas, con un margen interesante en cuanto a goles. Entonces, los datos están a la luz. El favorito. Ahora, escúchame, no, espera un cacho. La llaucha de cinco lucas, ¿no? Cuidado, estás trayendo una de dos pesos, ¿no? Que sea la de doce. No, esa súper remachada, esa que tiene casi un queso adentro, ¿no? Me parece bien. Cuidado, estás trayendo, ¿no? La de doce bolivianos, la triple, sí, hay una buenísima. ¿De doce ahí, ché, a llaucha, en serio? No, no hay. ¿Dónde? Yo le voy a mostrar. Te han cobrado, han dicho, sale en la tele, cóbre, tiene plata, ¿no? Y le han cobrado doce. ¿Qué? Ha ido con gato. Ha ido con gato, obvio. Más bien que no te han cobrado quince. Con ese gato yo te hubiera cobrado veinte por una llaucha. Bien, pero hablemos de fútbol. Sí. El favorito es Always Ready, es invicto, tiene un buen margen. Está bien de gol, está haciendo bien las cosas, a diferencia de Didi Strong, que arrancó mal. Entonces, si se trata de favoritos, Always Ready, el equipo millonario, es el favorito. La ausencia de Nelson Cabrera no se sintió mucho. Alex Rambal hizo un buen partido. Y en la última línea del millonario, para jugar ante Didi Strong, se tendría una dupla diferente, Rambal y Enumbá. No, bien, bien. Con Mar, bueno, siempre me he entendido bien, ya que las veces que me tocó jugar con él, siempre estuve lateral derecho, siempre hemos sido compañeros y, bueno, ya tenemos más de un año juntos y espero seguir entendiéndome con él así, de esta manera. Anular la ofensiva a Gualdinegra. Martín Prost, Enrique Triguerio, Gabriel Esparza, jugadas aéreas, disparos de media y larga distancia, entre otros y muchos aspectos de los cuales se debe tener cuidado. No, un buen partido, un gran rival, con muy buenos jugadores. Esperemos nosotros sacar la jerarquía de los jugadores experimentados y jugadores ganadores que tenemos. Creo que va a ser un partido de muy buen juego. Ambos equipos nos gusta proponer y, bueno, también el que esté mejor, el que esté más concentrado, el que tenga menos errores, creo que es el que va a ganar el partido. Olwarreddy busca mantener el invicto en este torneo. Incluso el empate en el Siles sirve de mucho y sería un buen negocio. Favorito Olwarreddy, ¿me da el empate más? No, ¿por qué? Pues el favorito es Olwarreddy. No, ¿quién ha dicho? Vos dices eso. No, lo dice la tabla de posiciones. Podemos poner la tabla de posiciones, por favor. El favorito es el tigre. El favorito es el líder. No, no, el tigre es el favorito. ¿Por qué? No nos metas presión. No, 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 no vea. A ver, Julio, si estás viendo, cambia de canal, hermano. Ve otra cosa, ve otro canal. ¿Tenemos la tabla de posiciones? Porque habitualmente el favorito es el que está arriba. Ramallo, Ramallo está viendo. Cambia de canal. En un bar, Marc, cambia de canal. No veas esto. Te está tratando de meter presión en el Ramey y no pasa nada. No funciona así la cosa. No, ¿por qué meter presión? No funciona. No, la presión es para el tigre. El tigre tiene que ganar. ¿Por qué? Si el tigre está cuatro puntos menos que Olwarreddy. Cuando el tigre ya ganaba campeonato, el Olwarreddy estaba jugando solteros contra casados, hermano. ¿Ahora vas a reconocer que Diestrongues es mejor? Pero, hermano, querido. Es que usted le da la vuelta. No, no, no. Usted le va por la tangente. Yo digo, Olwarreddy favorito, usted me dice que no. Tú me estás hablando de una golondrina. Yo te estoy hablando del verano. Tú no entiendes. El verano es otra cosa. En el verano, el tigre es uno de los equipos más grandes de Bolivia. Por Dios. Olwarreddy es una golondrina que en este momento tiene una buena racha. Entonces, ¿entre Diestrongues y Olwarreddy? ¿Qué? ¿Cuál de los dos es más grande? El tigre, pues, obviamente. Ayer decía otra cosa. Jamás, jamás. ¿Acaso ayer el tigre no tenía más de 100 años? Por favor, seamos serios. No, no estamos hablando del mayor en edad. Estamos hablando del que tiene más logros, es más grande. ¿Cuál tiene más logros? A ver, vamos matemática. ¿Cuántos campeonatos tiene el tigre? Diestrongues. ¿Y cuántos tiene el Olwarreddy? Bueno. Dos. Bueno, ahí está. ¿Quién tiene más infraestructura deportiva? Ya metieron la cuchara a los que no los hemos llamado a este asunto. ¿Ustedes mañana pueden hablar y decir algo? Mañana porque juegan frente al gran Palmaflor, ¿no es cierto? El que disputó la Champions hace poquito. Bien, no salgamos del tema. Diestrongues que, tras el cambio de director técnico, por lo menos los jugadores mostraron mayor actitud, más ganas de correr el campo de juego. Va uno a saber por qué. Por tanto, son favoritos. Vamos a la nota, sin más preámbulos. Diestrongues con una posible variante. Fernando Saucedo ha cumplido su sanción y es una opción más en el mediocampo del Gualdinegro. La última palabra la tiene el entrenador, el Pampa Viallo. El día miércoles tenemos un partido que es contra un rival directo al título, creo yo. Es un rival que va a pelear por los jugadores que tiene, por cómo viene afrontando esta parte del torneo y esperemos ganarlo. Con muchas ganas de aportar al equipo. Bueno, todavía el técnico no ha dado al equipo y si me toca estar, quiero aportar con lo que sé. Quiero ganar el partido porque necesitamos esta victoria para encaminar un mejor futuro. Sobre Always Ready y los Gualdinegros, ya estudiaron los videos de los tres últimos cotejos de su rival. Se tiene delimitada una estrategia para ganar el miércoles por la noche. Aparte de que están jugando bien, vi dos o tres partidos de ellos y son un equipo sólido, un equipo que propone fútbol y aparte de eso, tiene futbolistas como para marcar diferencia en cualquier momento. Yo creo que va a ser un partido atractivo. Esperemos que la gente responda a este partido, que pueda apoyarnos, que pueda ir al estadio porque siempre necesitamos del público para ir hacia adelante. Diestrongues busca ser más ofensivo, un cambio de sistema táctico y lo más importante, que los jugadores han mostrado mayor voluntad de mejorar el nivel deportivo. Cada partido se puede dar de diferente manera. También venimos de tres partidos en goleada, venimos ganando en Potosí 5 a 1, en Sucre 3 a 0 y ojalá que podamos seguir por ese camino. Ojalá también que se siga hablando bien del club. Si el técnico logra que el ambiente desde afuera se transmita de otra manera, va a ser muy importante para nosotros. La gente, ojalá que vea un Tigre que es el que quiere ver, así nos apoya realmente. Bien, Diestrongues usted lo resaltaba antes de la nota que es favorito, pero es mi deber informar a toda la afición waldinegra que Diestrongues tiene un problema económico, tiene que pagar 103 mil dólares americanos a un jugador que ni siquiera llegó a Sudamérica. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame. Melassi. Resulta que Diestrongues estaba buscando un refuerzo. Ya. Encuentran a un jugador que estaba parado, sin equipo. ¿De dónde es el jugador? Un tal Melassi. ¿De qué nacionalidad? Un X, listo. Porque ni siquiera estaba en la órbita de los grandes equipos. Pero Diestrongues le puso el ojo. A ver, acá tengo el nombre exacto. Leonardo Melassi. Diestrongues... Me suena a argentino, italiano, ¿no? Es una pedida. Sí, me suena a uno que tiene poca ética porque le hicieron un precontrato. Ya. La FIFA reconoce los precontratos. Entonces le inicia un juicio a Diestrongues. Ya. Le gana a Diestrongues. Y ahora Diestrongues tiene que pagar 103 mil dólares americanos. Si no, paga por tres temporadas, quiere decir un año y medio, no va a poder habilitar jugadores. ¿Y qué tiene de malo lo que hizo Melassi? Creo que no es la culpa del jugador. Diestrongues le hizo el precontrato. Así es. La culpa es de la dirigencia gualdinegra, que le hizo un contrato en su momento, un precontrato. ¿Y ahora quién va a pagar esos 105 mil dólares? Tiene que pagar Diestrongues, la institución gualdinegra. ¿De qué bolsillo va a salir eso? Ah, no, vaya uno a saber. Se supone que Diestrongues tiene plata, tiene copa... ¿Hasta cuándo tiene que pagar? Tuvo copa Libertadores de América. Tiene que pagar hasta el próximo mes. El atacante firmó el precontrato en el 2021, no llegó al equipo, ni siquiera llegó a Diestrongues. Es que ese no es el punto. El punto es, si firmas un contrato, pues bueno, firma. Si llegaste o no llegaste, esa es otra historia. Es que es así. ¿Usted a quién ve el culpable en todo este dilema? A los que han firmado un precontrato con un jugador que tú mismo has dicho es un X. ¿De dónde han sacado? ¿Qué video han visto? ¿Cuándo lo han visto? ¿Cómo tú puedes firmar un precontrato que además tiene fuerza, tiene validez, como tú mismo has dicho? Así lo reconoce la FIFA. Sabiendo eso, ¿cómo vas a firmar un precontrato con un tipo al que ni siquiera le has mirado a los ojos? Le has dado la mano. ¿Cómo vas a hacer eso? Los empresarios, hoy por hoy, bueno, con el tema de la tecnología. Te traen un video, me vas a decir ahora. Te mandan WhatsApp, videos, que esto es genial. Es como vos cuando te has puesto tu foto de perfil. Acabas te has sacado cuando te has despertado de la cama, con tus ojos cerrados. Has buscado el mejor perfil, tu mejor gato y tiki le has mandado la foto. No, no, no. Eso mismo hace con los videos. De mí ha sido un simple screenshot que le he puesto en mi portal. No, es que tu belleza es inalterable. Pero hay otros ciudadanos que tienen otro tipo de situaciones que hace que no siempre tengan el mejor perfil, como es tu caso. Entonces, ¿qué quiero decirte? Arman un video. En un video, hermano, hasta yo puedo aparecer ahí metiendo un gol de chilena. Es que es así. Tú lo sabes, baby. Cómo se manipulan las imágenes. Pero, digamos. Y también hay ciertos negocios entre dirigentes y los empresarios. Has tocado un tema que es otra harina de otro costado. Hay ciertos negocios y luego les toca un porcentaje al dirigente y al... Ahí está. Y estas son las consecuencias. Y estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. El tigre que tendrá que pagar 105 mil dólares. Ni más ni menos. Ciento tres. Y, claro, después viene lo otro. Qué absurdo, qué ridículo. Un tipo que no ha venido, no se ha puesto la polera, etc. Bueno, ya está. Los que cometen el error, como dicen, perdón, no voy a hacer una, no es una, es simplemente un ejemplo, es una figura. Pero dicen que, ¿de quién es la culpa, no es cierto? ¿Del chancho o del que le da de comer? Esa es la pregunta, sin decir quién es alcalde. Y no es solamente Die Strongs. Esto ha pasado con muchas personas, con muchos dirigentes, muchos equipos. Pasa en Oriente Petrolero, le pasó a Blumen, le pasa a Bill Streman. Entonces, creo que es un problema de los equipos bolivianos. Y a nivel mundial, este tipo de cosas pasan. Pero, obviamente, al hincha, al socio, en este caso, de Die Strongs, le va a incomodar porque son ciento tres mil dólares americanos que podían servir, por lo menos... Para comprar yauchas, por ejemplo. Imagínate la cantidad de yauchas que hubieron, hubo apostado todo el año perdiendo, perdiendo. Infraestructura deportiva, divisiones menores. Con cien mil dólares, yo creo que haces un buen trabajo en divisiones. Sí, o comprar pelotas, comprar redes, mejorar el césped, comprar una cortadora de pasto. Cualquier cosa menos que tirar la plata como se la va a tirar en este caso. Bien. Así como se habla del tema de los empresarios, también hay estos empresarios que están metidos con el tema del entrenador de la selección boliviana de fútbol. Juan le había comentado ese tema. Entonces, conversamos con el vicepresidente de la Federación Boliviana del Fútbol en relación a este tema. ¿Por qué se hace la licitación? ¿Hay empresarios que entorpecen las negociaciones o que quieren cierto porcentaje? Esto nos respondió. Yo creo que sí que ha aperturado a que se puedan, tanto nacionales y extranjeros puedan presentar. Y el único que puede conversar con ellos, eso también se ha definido, es el presidente, ¿no? Para no tener ese tipo de muchos problemas que a veces lo hacen los representantes, los directores técnicos, ¿no? Y promocionan a sus representados de una manera que no es la correcta. En ese entendido, el presidente ya se contactará con los que han presentado los proyectos y esperemos hasta la segunda semana de agosto poder ya tener un nuevo cuerpo técnico, ¿no? Hemos estado averiguando que hay mucha gente que se dedica netamente a representar a jugadores, directores técnicos y también utiliza mucho las redes sociales para hacer este trabajo, ¿no? Y, quiera ser o no, es obvio que alguien que es representante siempre cobra su comisión, ¿no? Eso es, eso, todos lo sabemos, eso yo creo que es de conocimiento general. Quiera ser o no, un poco, un poco puede hacer, hasta hacer caer algunas negociaciones porque siempre es bueno negociar directamente con el profesor, ¿no? Con el director técnico para que no haya ningún tipo de dificultades después, ¿no? Nosotros esperemos que el presidente pueda ver estos temas y no tener dificultades mayores cuando ya tengamos al elegido. Se ha decidido que el presidente sea quien se pueda entrevistar con los profesores para que no estén, por ejemplo, en muchas ocasiones indican de que han conversado con algún miembro del Comité Ejecutivo sin dar nombres y eso causa un poco de, en la interna del Comité Ejecutivo indicaba quién sería el que ha hablado, ¿no? En ese sentido, para evitar todos esos temas, directamente el presidente es el que va a tener la tarea de ver o reunirse con los profesores, ¿no? Como es un poco, ya lo hemos dejado, tal vez puedan algunos representantes presionar de esa manera. Los representantes, los empresarios, protagonistas en el fútbol boliviano y en el nivel mundial. Sí. El dinero, cuánto te toca a ti y a mí, que te mando un video, que lo hago parecer más bueno de lo que es, ni siquiera llega a Bolivia y ya terminan pagando, entonces es algo que está en Bolivia, no se le puede negar, antes era un secreto a voces, ahora creo que el mismo vicepresidente lo dijo, para evitar este tipo de cosas, mejor una licitación abierta y que lo decida el presidente y así se evitan especulaciones de que hay tratos entre dirigentes y demás. ¿Tú qué hablaste con el señor Callapino en las últimas horas? ¿Te dijo algo respecto al tema Sánchez o no te comentó nada? En primera instancia me dijo, puede equivocarse, déjalo, pero creo que Erwin Sánchez, no hace por el tema de la equivocación del apellido, que hay algunos que lo malinterpretan, sino lo que dijo después, y los gestos, en fin, se habla de que esto ya estaría en proceso, de que se encargaría simplemente que tome su curso. La idea es que lo sancionen a Sánchez por esa... ¿Hay sanción? No, bueno... Es decir, apunta a eso el señor Callapino, quiero decir. Puede también Erwin Sánchez objetar, defenderse, hay formas de defenderse. No, por supuesto, van a ir a un proceso. Van a ir a un proceso, sí. Van a un proceso. Van a un proceso. Callapino va a procesar o va a intentar que lo sancionen a Sánchez. Ya está en proceso, sí. Bien, esa era la pregunta. Buenísimo. Completa la información deportiva. Sí, 100% como siempre. Mañana estaremos otra vez reencontrándonos contigo. Que tengas un lindo miércoles, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y, por favor, ni de 12 pesos, ni de 2.50. Una de 5 bolivianos estaría bien. Hablo de la yaucha. Ah, caramba. Sí, me parece bien. La voy a ver acá, tempranito. Ya se me hace agua la boca pensando que voy a comer a la yaucha. A nombre de Olverrey. No importa, eso es lo de menos. Cuídate. Con permiso, Gring. Que te vaya muy bien. Gracias.